Durante meses había un perro en la orilla del río donde suelo salir a pasear. El perro tenía el pelaje descuidado, no parecía comer mucha comida y estaba muy delgado. El perro parecía acostumbrado a la gente y se acercaba a mí, pero nunca me dejó tocarlo. No sé si el perro fue abandonado por alguien o se perdió, pero no tenía aire de perro callejero. El perro parecía tan solo que siempre miraba fijamente a los perros del vecindario que paseaban, lo que me entristecía. Quería llevarme el perro a casa, pero como vivo en un apartamento alquilado, no pensé que fuera posible tener un perro. La semana pasada descubrí que le habían puesto un nuevo collar rojo brillante al perro, pero el dueño no estaba por ninguna parte. Hoy, cuando volví a ver al perro, estaba felizmente paseando con un anciano que sostenía la correa. Cuando estaba hablando con mi amigo que caminaba conmigo sobre si ese era el perro flaco, un anciano se fijó en nosotros y empezó a hablarnos. El anciano dijo que hacía mucho tiempo que sentía curiosidad por el perro, pero como el perro no le dejaba tocar, pensó que tenía que tomarse su tiempo, así que empezó a conocerlo poco a poco. Había estado alejando la comida del perro. Luego, después de un mes, el perro comenzó a acercarse a él y le dejó tocar su cuerpo. Pensó que era una casualidad y le puso el collar rojo al perro, pero el perro rápidamente se escapó. Sin embargo, al día siguiente el perro volvió a verlo, por lo que continuó alimentándose. Y en nochevieja finalmente pudo llevarse al perro a su casa. Hoy fue su primer paseo con el perro, los ojos del perro brillaban y su pelaje estaba mejor que antes. El perro parecía feliz y mientras lo acariciaba, él agitaba la cola. Realmente pensé que era genial y me siento muy feliz.